¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy les traigo un video bastante perturbador, ya que les traigo varios glitches, varios fallos, varias cosas raras que han pasado alrededor de Netflix y este video se los traigo muy contenta porque yo sé que a ustedes les gustan mucho estos videos que hago sobre cosas misteriosas o escalofriantes que pasan alrededor de nuestra tecnología que usamos a diario, por ejemplo Netflix, Instagram, Facebook, TikTok y demás, así que este es el caso del video de hoy. Unas cosas son que pasan dentro de Netflix, o sea, como que en la aplicación en sí y otras que pasan con ciertos capítulos y cosas así que hay también dentro de Netflix, ¿ok? Así que espero que les guste mucho este video, recuerden suscribirse antes de que se vayan y pues ya que se suscribieron, que picaron el botoncito rojo ese, justo al lado hay una campanita, tienen que activar esa campanita donde diga que te avise todas las veces que yo suba videos para que cada que suba videos te notifique, pero de todos modos subo tres videos a la semana, más o menos, tres o cuatro dependiendo y pues si no te ha llegado notificación, tú ven al canal y ten por seguro que vas a tener un video nuevecito. Ahora te voy a dejar por aquí por los lados mis redes sociales donde me puedes seguir, tengo Instagram que va a estar apareciendo por aquí, ahí subo otro tipo de contenido y si quieres saludos por ahí también les estoy diciendo como que emoji secretos y cosas así que es el caso de este video y pues en la parte de acá abajo te voy a dejar mi Facebook, todos los días subo memes, entonces todos los días tienes diferente contenido de parte mía en mis redes, en YouTube, en todos lados, así que ahí los espero, vamos ahora sí con este video. Ahora, antes de empezar, les quiero decir que estos fallos no han sido pues realmente confirmados por Netflix, nunca han dicho así como, o bueno, no han salido a decir, ay sí, perdón, tuvimos este fallo, pero en algunas sí hay como tipo pruebas de lo que va, o sea, de lo que ocurrió y aunque Netflix no dijo nada, pues ahí está el video, o sea, no hay ni cómo negarlo, así que bueno, vamos con el primero y creo yo el más perturbador. No sé si ustedes vieron alguna vez una serie que se llamaba The Black Mirror en Netflix que es básicamente, si ustedes no la han visto, la verdad es que yo vi uno o dos capítulos a lo mucho, no sé exactamente bien bien de qué se trata, pero tengo la idea y yo creo que ustedes también, pero pues básicamente se trata como de todo lo que va a ocurrir en un futuro con la tecnología, o sea, de que los robots se van a revelar, de que vamos a tener cámaras en los ojos, de que las redes sociales van a tomar el orden de todo, o sea, como que va a ser lo más poderoso que es básicamente lo que está pasando justo ahorita y demás. Entonces, bueno, o sea, de que ya saben, ¿no? De que es que esto así como que, si ven así como que su reflejo, esto es The Black Mirror, ¿ok? O sea, todo tiene que ver con la tecnología y casi todo pues es malo. Entonces, curiosamente, tú estabas en tu cuenta normal y esto lo reportaban muchísimas personas en Twitter más que nada. Ellos estaban viendo Netflix normal, cualquier otra cosa que ustedes quisieran, Bob Esponja, El Diario de la Princesa, Riverdale, lo que ustedes quieran, estaba pues viéndolo, pero notaban cierto como par... no, no quiero decir par... bueno, sí como un parpadeo, no como un flash, así como ping, ping, así como que... como si estuviera fallando Netflix y tú así como... pero era así, rapidísimo, o sea, de milisegundos, así, tan tan, así, ping, 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 así, rapidísimo, pero varias personas lograron grabar qué era lo que... o sea, cuántas veces estaba ese parpadeo. Así que vamos a ver el video y ahorita les explico qué es más o menos lo que se ve. Ok, así que como ustedes ya vieron en este video, se ve así como negro, pero si se fijaron bien, además de que la pantalla se pone negro, se veía como un logo. Ese logo, casualmente, es el logo de Black Mirror de la serie, lo cual lo hace un poco escalofriante porque realmente eso, o sea, parte de lo que te está pasando en Netflix es lo que pasa en la serie, o sea, así de que la tecnología te absorbe y demás, te ve, te observa, te escucha, bla bla bla, entonces sí está así como, ah, no creo, o sea, primero pensaron que era como tipo, algún tipo de publicidad para la serie, pero pues la serie salió creo que en el 2012, 2011, entonces pues no tenía mucho sentido porque esto es como más actual. Entonces sí estaba así como, ok, qué extraño está esto. ¿A ustedes les pasó algo parecido? ¿O vieron así de que los flashazos, pero realmente no supieron qué estaba pasando? No sé, cuéntenme en los comentarios, obviamente. Ok, el segundo está un poco extraño y también está un poco escalofriante porque hay un show que ya es, pues, clásico que se llama Candle Coat o algo así que básicamente es como de unos puppets, de unas como marionetas de piratas, más o menos de ese estilo pero estaba como bastante creepy, estaban muy feos los monos, de hecho hasta había un pirata que tenía así como su ropa, pero la ropa que él tenía era hecha de la piel de los niños y ese programa que se llama Candle Coat era para los niños, pero o sea, estaba tan creepy que la verdad pues lo quitaron. Lo curioso de esta serie es que es como, este es como raro, este caso es raro porque además de que está muy escalofriante como que todo eso de Candle Coat, el show realmente nunca existió o sea, es como un efecto Mandela porque si ustedes buscan en internet Candle Coat no hay ningún buen episodio porque no existió, pero mucha gente dice que lo vio ahora, mucha gente en Netflix dice que por un día, un día estuvo disponible varios capítulos de Candle Coat y pues como es un show para niños, pues los niños lo veían pero, por ejemplo, es como si yo estoy con mi hijo y veo ah, Candle Coat, se lo voy a poner para que lo vea le doy play y me voy y cuando yo regreso, simplemente en la televisión en la televisión hay pura en la televisión hay pura estática pero, o sea, mi hijo estaría así como ay, qué padre el episodio y yo así como, ¿qué está viendo? o sea, ese fue como el glitch que hay la falla de que los niños sí veían el show pero los adultos no y al día siguiente de que esto estuvo disponible se fue y mucha gente así como oye, ¿qué pasó con el show de Candle Coat? pues no lo pude ver, no sé qué y pues existió o no existió solo los niños lo podían ver ¿ustedes qué opinan? y bueno, no sé si ustedes vieron una creepypasta que yo hice sobre Netflix donde era como un video pues sí, como una película casi que no tenía nombre, no tenía portada pero cuando se metían, absorbían el tiempo o sea, tú veías como pura estática pero no sabes cuánto tiempo había pasado que te podías echar 10, 12 horas viendo eso y pues tú ni en cuenta bueno, es más o menos eso pero aquí ocurrió una vez que una persona compartió o sea, una persona extraña le compartió su contraseña a otra persona que conoció así de buena onda de que, ah, no tienes Netflix no te apures, yo te presto mi cuenta te doy mi contraseña para que te metas a ver ah, no, pues sí entonces esta otra persona ya que salió de trabajar se metió a la cuenta de, pues de su nueva amiga, amigo que le había pasado su contraseña se mete y ve que solamente hay como películas bien raras y había una que tenía así como ya sabes, de que quieres seguir viendo quieres continuar observando mirando quién sabe qué y le picó y era este video que nosotros sabemos que Netflix de repente sube cosas así como para escanear errores una cosa así de hecho hubo varios videos que subieron varios youtubers sobre esto de que salía una fuente y una mano y cosas así qué miedo por último tiene que ver con un show de Bob Esponja no sé si ustedes sabían pero Netflix dijo que van a subir todos los episodios de Bob Esponja todas las temporadas ahorita ya está la película y creo que como tres o cuatro temporadas de Bob Esponja pero uno de los episodios más nuevos se llama como que Bob Esponja en la Tierra random o una cosa así o sea, el episodio sí existe y yo creo que varios de ustedes lo vieron y esto tiene que ver con otra creepypasta que es de Calamardo ya está en la típica que sale con una cara horrible y demás y en este episodio pusieron esa como foto de Calamardo y la gente se empezó como a inquietar mucho y pues no saben si Netflix va a poner esa parte porque decían que los niños estaban como muy asustados por ver a Calamardo en esa faceta así como todo depresivo y otras palabras que no quiero decir aquí porque pues ya saben que me bajan este video así que va a estar interesante bueno este es como un extra pero va a estar interesante ver si quitan esa parte de Netflix o la ponen y pues bueno cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan si vieron alguno de esto de Black Mirror de Bob Esponja del otro que les dije espero que les haya gustado mucho este video por favor si te gustó regálame un like los estoy ahí dando corazoncito a todos los comentarios por aquí por los lados les voy a dejar recomendaciones de videos anteriores que yo creo que les pueden gustar muchísimo de lado oscuro de Instagram de TikTok etcétera etcétera y por cierto el siguiente video que voy a grabar es de sus experiencias paranormales así que si no me has enviado tu historia ahorita es el momento baja aquí a la cajita de descripción abre ese cuadro la cajita y ahí sale mi mail para que me mandes tu historia si tienes fotos videos audios todo mándamelo para que en el siguiente video salga tu historia ok entonces estoy leyendo sus mails los quiero muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video recuerden que si van a Facebook y compartan la publicación del video que yo hice de este video tomo a 5 personas al azar para que sean saludadas en el siguiente video adelante con los saludos del video pasado y pues bueno los quiero besitos bye saludines para Edgar Ruiz para Ana Galindo Esteban para Ale Mena también para Beatriz García Valdés y Marcos Patsan bye besitos los quiero bye y Gracias.